Más de un centenar de familias quedaron sin hogar y sin trabajo a causa de un incendio que consumió negocios y hogares en la isla de Guanaja, departamento de Islas de la Bahía, en Honduras. Las autoridades lanzaron un operativo de limpieza, ayuda humanitaria y albergues para prestar auxilio a las personas afectadas por el siniestro. Entre las familias afectadas se encuentra la de Nuri Hunter, quien vio cómo el esfuerzo para construir un negocio y una vivienda durante más de una década fue reducido a cenizas. Perdí el negocio que yo construí con mi esposo, perdí mi casa. Somos como 10 o 12 personas que perdimos todo. No puedo dormir en las noches. Para nada, para nada, para nada, señor. Salimos de la casa llorando. Dejé todo. Salí con una ropa rota. Solamente eso, con eso levanté, me salí a la calle con mis hijos. El gobierno de Honduras anunció la creación de una fuerza de tarea especial para evaluar los daños y establecer un plan de reconstrucción social, económico y turístico. Los componentes se han definido varios que unos ya están en función. El componente de ayuda humanitaria, el componente de rehabilitación, el componente de reconstrucción. Informes del cuerpo de bomberos en Honduras señalan que el siniestro ocurrido el pasado fin de semana fue por accidente y debido a una vela encendida. No hubo fallecidos. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.